Música Seguimos en el día 2 de Rock en Varadero, tenemos la propuesta local de la ciudad de Varadero aquí en Provincia de Buenos Aires. Mablu, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Muy bien, la verdad. Muy bien, muy lindo. Mablu, ¿abrió el escenario del Barranco? ¿Sí? O no, acá en el escenario, en el escenario de acá estuviste, es verdad. En el escenario principal del Rock en Varadero. ¿Qué se sintió abrir ahí? Sí, se sintió hermoso. La verdad, muy feliz por haber tenido la oportunidad de poder mostrar el arte que junto a la banda hacemos. Así que, se sintió fabuloso. Algo también para destacar que estaba viendo es con Banda en Vivo. ¿Cómo se siente todo eso? ¿Los ensayos? ¿No es lo mismo una persona arriba del escenario que varios músicos? Eso me motiva mucho más. Me motiva mucho más porque ver a la banda, la energía que le ponen. Aparte, los músicos que están en la banda son de lo mejor del lugar. Así que, mucho mejor que estar solo en el River en un escenario. Vos, como una persona aquí, local de Varadero, ¿cómo se vive el festival? ¿Cómo lo vivís vos el festival? ¿Cómo te sentís vos en una propuesta rockera de un evento, aunque es cada vez más abierto? Primero, quiero felicitar a los organizadores de todo esto, porque están dando una oportunidad genial a la música urbana, de que se vea, de que se muestre. Y, con lo que me preguntaste, la verdad que se siente muy bien, porque yo de estas ediciones de Varadero Rock he venido de anteriores años como admirador de cada músico. Y hoy, como admirador de músico, pude estar en un escenario donde van a estar los mismos. Así que, es una meta, un sueño, un logro gigante. Hablarnos de tu música, si tenés algún próximo lanzamiento. Sí, sí, estamos trabajando en un disco. Ya le dimos apertura con un tema que presentamos acá, y presentamos un inédito también. Es un disco que se llama Flexible, porque lo que tratamos de hacer es todos los géneros. Meterlo en un disco para que la gente vea que al artista no se lo encasilla en una sola cosa. Bueno, estuvimos hablando con Mablu, y aquí en la caja de descripciones vamos a dejar sus redes sociales, su cuenta de Spotify, y de YouTube para que lo vayan a escuchar y a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias. Leak Show.